La Comisión de Trabajo aprobó en forma unánime el articulado del proyecto que crea el contrato de buceo y actividades conexas. El mensaje ingresado en julio de este año modifica el Código del Trabajo para responder a las alarmantes cifras de accidentabilidad del sector, ello mediante una legislación que dote de mayor protección laboral a las y los trabajadores que ejercen actividades de buceo, poniendo énfasis en la salud y seguridad en el trabajo, considerando las exigencias y riesgos específicos de esta función. En la ocasión, la instancia respaldó tanto las indicaciones del gobierno como las propuestas de diputadas y diputados. El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, explicó que las modificaciones amplían las definiciones y alcances de las actividades que incorpora el proyecto, entre ellas las industriales, que no son propias de la acuicultura. También consideran mayores herramientas de reconocimiento al trabajo de los buzos, para lo que mandata Chile valora a desarrollar una organización tripartita para crear certificaciones. Por otra parte, valoró las indicaciones presentadas por las y los parlamentarios, destacando la propuesta del diputado RN Mauro González, que incorpora un registro de servicios de buzos y exige licencias para la labor de buceo. Otra indicación resaltada por el Ejecutivo aborde el protocolo de actuación en casos de accidentes por descompresión de la legisladora del Frente Amplio, Javiera Morales. Se establece una coordinación más explícita ante contingencias entre las instituciones pertinentes y las empresas para tener un acceso oportuno a camas hiperbáricas, explicó el personero. Finalmente, define el 18 de diciembre de cada año como Día Nacional de Buzos y Buzas, tema propuesto por el parlamentario liberal Alejandro Bernales, que recogió la demanda de las y los trabajadores del sector. El contrato de trabajo de buceo regulará la relación del trabajo bajo dependencia o subordinación entre un empleador y un trabajador que se dedica a desempeñar actividades extractivas de recursos hidrobiológicos y mantención industrial, entre otras, ello mediante buceo con aire, abastecido desde una superficie o en forma autónoma. El ejercicio de esta actividad considera los riesgos en la seguridad ocupacional de los buzos, así como aquellas labores subacuáticas que se realizan sin el auxilio de dichos aparatos y las actividades que requieren la utilización de personal para buceo, como las que se realizan en tranques, piscinas y otras dependencias industriales.